Vamos a continuar con los ejemplos de la imagen directa y la imagen inversa y vamos a ver un ejemplo podríamos decir un poco más elaborado para que ustedes vean cuál es la dificultad a lo mejor de esto entonces pues consideren, voy a poner aquí ejemplo entonces sea A igual al conjunto, vamos a decir, de menos 1, 1 y sea B igual al conjunto, los números reales sea F de A en B vamos a ponerle como está, bueno, vamos a ponerle de A en B una función conocida dada por F de X igual a X cuadrada para todo X en A ¿Está bien? Entonces pues nosotros ya sabemos que esta función pues es la parábola vertical, algo así traten de hacerla bien en su cuaderno entonces más o menos así, bueno me quedo como medio chueca, no es simétrica de hecho entonces digamos que aquí está pero cuál es el cacho que vamos a agarrar de esa parábola entonces vamos a agarrar nada más el cacho que va de menos 1 entonces sube, 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 sube entonces aquí es 1 A 1 ¿Está bien? Entonces sube, 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 sube y aquí es 1 ¿Está bien? Entonces ese es el cacho de nuestra función nuestra función es nada más este cacho de la parábola ¿Está bien? Entonces, pues vamos a ver qué pasa con algunas imágenes directas vamos a ver una nada más para que vean más o menos qué es lo que está pasando este, fíjense entonces vamos a hacer una sencilla ¿Qué pasaría si este, nosotros agarramos el intervalo 0,1 ahí haber cerrado por ambos lados este, a dónde va a mandar todos estos puntos si ustedes se dan cuenta voy a pintar como con rojo para que lo vean si ustedes agarran puntos de acá pues lo van, digamos un punto por acá lo va a mandar acá un punto por acá lo va a mandar acá ¿No? Entonces esta altura de acá que tenemos por acá este también es 1 ¿No? Esto es 1 ¿Está bien? Entonces parece ser que todo lo que agarra de acá ¿Sí? Lo va a mandar mediante la función a este segmento en la gráfica pero en el codominio que es los números reales que está en el eje de las yes lo va a mandar a todo esto ¿Sí? O sea, como que este cacho de acá lo va a mandar a este cacho de acá ¿Está bien? Entonces eso es lo que vamos a probar ahorita Entonces le voy a borrar lo rojo para que lo vean Entonces acá vamos a ponerle quitarle esta y esta ¿Sí? Entonces vamos a demostrar o sea, vamos afirmamos afirmamos que este f de 0,1 es igual al intervalo también 0,1 ¿Está bien? Entonces aquí hay que demostrarlo desgraciadamente aquí como no tenemos ejemplos concretos números concretos concretos o este letras como en el anterior que nosotros los podemos ver aquí si hay que demostrarlo entonces pero piensen que este es un conjunto y este es otro conjunto ¿No? Recuerden que 0,1 ¿Quién es 0,1? Pues es el intervalo de los números reales tal que x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 ¿Está bien? ¿Y quién es f de 0,1? f de 0,1 es el conjunto de las f de x tal que x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 o bueno le pongo así como está en la definición tal que x está en el intervalo 0,1 Entonces son dos conjuntos uno es el intervalo y f de 0,1 es el conjunto de la definición anterior ¿No? Si nos vamos a la definición de la imagen directa ¿Se dan cuenta? Es los f de x tal que x cae en c ¿Está bien? Entonces tenemos que demostrar la igualdad de estos dos conjuntos entonces pues vamos a probar las dos condiciones lo voy a poner aquí por demostrar f de 0,1 está contenido en 0,1 y hay que demostrar también que 0,1 está contenido en f de 0,1 ¿Está bien? Entonces pues no hay otra cosa más que tomar un elemento de un lado y ver que está en el otro Entonces ¿Dónde empezamos? Entonces fíjen sea y vamos a probar primero esta que está en f de 0,1 ahí en f de 0,1 ¿Está bien? Entonces ¿Qué está diciendo esta definición? Pues entonces según la definición como y es un elemento de acá y los elementos de acá se ven así entonces dice entonces existe un x en 0,1 tal que y es igual a un f de x ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto es como si fuera una bolsa que tiene a todos estos los f de x Entonces si y está acá pues y debe de ser alguno de estos por eso se le existe y es igual a un f de x con x en 0,1 Ah, ¿y por qué le puse y? Porque como ya estaba usando x para los elementos de acá la siguiente letra pues es conveniente es la y ¿No? De hecho así se ve como fácil si ustedes se acuerdan en el eje de las en el plano cartesiano las que están en el dominio son las x y las que están en el codominio son las y entonces si ustedes se acuerdan de la clase pasada la imagen directa está en la y está en el eje de las y en la segunda coordenada se podría decir más bien está en la segunda coordenada entonces eso sería un y ¿Está bien? Entonces vamos a dejarlo así si son funciones de r en r en las primeras coordenadas es x y en las primeras coordenadas es y ¿No? Ya después en otros cursos van a ver que le ponen coordenadas que ustedes quieran ¿No? Bueno entonces ¿Qué quiere decir esto? Entonces como la f de x ¿Cuánto vale? La f de x vale x cuadrada entonces eso quiere decir que y es igual a x cuadrada ¿No? Entonces por tanto ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense como x está en 0 a 1 tendríamos que x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 ¿Está bien? Entonces por las propiedades que nos enseñan en cálculo el cálculo tenemos que si tengo yo un número mayor o igual que 0 su cuadrado es menor o igual que 0 y si tengo que x es menor o igual que 1 cuando eleve al cuadrado de ambos lados sigue siendo menor o igual que 1 o lo que pueden pensar es que como la función es creciente ¿Sí? Esta es la x cuadrada entonces cuando ustedes eleven al cuadrado de ambos lados se va a conservar la desigualdad entonces tenemos que 0 es menor o igual que x cuadrada y esto es menor o igual que 1 al cuadrado que es 1 entonces llegaríamos a que el cuadrado es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 entonces como la y es la x cuadrada tendríamos que y es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 de aquí se sigue ¿No? que y está en el intervalo 0,1 ¿Sí? Entonces ¿Qué hicimos? Fíjense lo voy a subrayar empezamos acá y llegamos acá ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Entonces nos está diciendo que se cumple la primer contención F de 0,1 está contenido en 0,1 ¿Está bien? Entonces esa es la primer contención ¿Qué nos hace falta probar? Nos hace falta probar la otra contención lo voy a poner bien para que no se vea así Entonces F de 0,1 está contenido en 0,1 algo así ¿No? Ahora nos hace falta probar la otra 0,1 está contenido en F de 0,1 Ah aquí me faltó ponerle los paréntesis estos ¿Sí? Entonces vamos a probar la otra ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues tenemos que agarrar un punto acá y ver que está acá ¿Sí? Entonces ahora pero este como están en el codominio también lo voy a poner Y Entonces ahora sea Y que está en 0,1 ¿Está bien? Entonces ¿Qué debe pasar? Entonces Y es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 ¿Está bien? Por tanto ¿Sí? Aquí le voy a usar una cosa que a lo mejor es de cálculo ¿Cómo? La raíz cuadrada es creciente Entonces se tiene lo siguiente fíjense la raíz positiva vamos a poner la raíz cuadrada positiva ¿Sí? Ahorita lo dibujo más o menos entonces vamos a tener que pasa lo siguiente entonces pasa que si a esto le saco raíz de ambos lados la raíz se conserva la desigualdad entonces nos va a quedar esto es menor que la raíz de Y esto es menor igual que la raíz de 1 Y es 1 ¿Sí? El dibujo que quería yo dibujar que quería yo hacer perdón era este pues como nada más quiero la raíz positiva entonces sería esta ¿No? Esta es raíz de Y ¿Sí? Es la que queremos ¿No? Bueno, le pueden poner nada más así la función bueno, sí pongan la raíz de Y ¿No? Este la función se ve así entonces es creciente entonces ¿Qué quiere decir que sea creciente? Que cuando le aplican la función de ambos lados se sigue conservando la desigualdad ¿Está bien? Entonces es lo que está diciendo ¿No? Entonces fíjense que ya llegamos llegamos a que si yo agarro X igual a raíz de Y entonces ¿Qué pasa con F de X? ¿No? Entonces pues F de X con esa X que está ahí que agarré entonces F de X pues es igual a raíz de Y al cuadrado y esto es igual a qué cosa pues esto es como la raíz y el cuadrado se cancelan esto es Y fíjense a dónde llegamos entonces llegamos a que Y es igual a F de X ¿Sí? con X igual a esto ¿Está bien? ¿Lo subrayo? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que Y es F de algo ¿Sí? Y ese F de algo no son otra cosa más que el conjunto el conjunto de los F de algo no es otra cosa más que la imagen directa entonces lo que estaríamos diciendo es que está acá en F y como raíz de Y está en 0,1 aquí le pueden poner entonces X es está en el intervalo 0,1 y pasa esto entonces Y es igual a F de X está en F de 0,1 ¿Sí? Y ya terminamos porque entonces donde no fíjense qué pasó agarramos uno acá y vimos que estaba acá ¿No? Entonces que se concluye acá entonces concluimos la otra 0,1 está contenido en F de 0,1 y ya entonces son iguales como ya probamos las dos contenciones esta de acá y esta de acá entonces son iguales entonces F de 0,1 es igual a 0,1 y ya y ya ¿Sí? Entonces pues ya probamos que la imagen directa de este tramo ¿Sí? ¿Qué le hace la función a este tramo? La imagen directa de este tramo lo va a mandar a este tramo al 0,1 ¿Está bien? Y así se pueden ir como fijando en en este en distintas imágenes directas por ejemplo ¿Qué pasaría con a lo mejor de un medio a 1 pues lo va a mandar algo así como a este lo manda por acá y el 1 lo manda hasta acá entonces este tramo va a ir algo así como desde un cuarto para arriba ¿No? Algo así para acá más o menos ¿No? Es así como la idea ¿No? O otra cosa ¿Qué pasaría si ustedes agarran el intervalo ¿Cuál es la imagen del intervalo de menos 1 a 0 de aquí para acá ¿Pues a dónde va a dar? Pues eso va a dar también si ustedes le agarran la función pues va la función lo que va a hacer es estos puntos los va a subir acá este punto lo va a subir acá ¿No? Este punto lo va a subir acá etc. Entonces intuitivamente como que también de menos 1 a 0 va a ir a dar de 0 a 1 es lo mismo ¿No? Es así como funciona ¿No? Un cacho por acá digamos de 0 a 1 medio ¿A dónde va a dar? Pues de aquí para acá la función lo va a mandar hasta acá ¿No? De 0 a 1 cuarto 1 cuarto ¿No? Algo así ¿No? Entonces pues esa es la manera en que se trabaja la la imagen directa y la imagen bueno la imagen directa en este caso y se dan cuenta es algo más complejo es algo más que tiene que hacerlo uno con cuidado ¿Sí? Porque si no 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 jala bien ¿No? Entonces este bueno les dejo un unos ejercicios para que lo practiquen y este y lo hacen ya sea con ya sea de tarea moral o lo hacen con la ayudante ¿No? Entonces aquí le voy a poner tarea moral entonces acá vamos a ponerle este sea f de 0 a 1 en r dada por f de x igual a este x cuadrada ¿No? demostrar que f de el inverso de menos 1 a 0 cerrado de ambos lados es igual a 0,1 y que f de vamos a decir f de este pues cual podría ser f de pues no sé vamos a ponerle un 0,1 medio 0,1 medio pues no es otra cosa que de 0 a 1 cuarto entonces pues traten de hacer esta esta demostración de estos dos tienen que usar propiedades de desigualdades como lo hicimos acá y tienen que probar doble contención ¿No? porque son conjuntos ¿Está bien? Entonces esto ya es más complejo lo vamos a no nos vamos a profundizar en esto vamos a ver propiedades algebraicas este pero eso lo van a usar seguro entonces en algún momento lo van a usar simplemente cuando pues trabajan rotaciones ¿No? este o reflexiones por ejemplo este algo así ¿No? si ustedes tienen acá pues no sé el plano ya que tienen otra vez el plano y de aquí para acá quieren la reflexión sobre el eje vamos a ponerle x ¿No? sobre el eje x ¿No? entonces la función es la reflexión sobre el eje x ¿No? entonces ¿qué pasa con esto de acá? ¿No? ¿Cuál es la imagen de todo este semiplano? ¿No? ¿Cuál es la imagen directa? si este es el conjunto ¿Cuál es su imagen directa? pues como es reflexión sobre el eje ah ese es mal ejemplo porque como es reflexión sobre el eje x lo de arriba se va a reflejar para abajo y lo de abajo se va a reflejar para arriba entonces va a quedar igual entonces va a quedar este digamos esta parte todo este semiplano otra vez ¿Si? pero vamos a poner otro ejemplo entonces si fuera digamos vamos a ponerle aquí que era el eje x y aquí el eje y entonces si fuera al revés digamos si fuera pues no sé este tramo de acá el semiplano superior ¿Si? por arriba del eje x ¿A dónde lo va a mandar la reflexión? ¿No? Ah pues ahí si es fácil ver que pues si lo reflejan con respecto al eje x les va a quedar esto de acá ¿No? porque es este una reflexión este y esta es la imagen directa la imagen directa bajo la reflexión sobre el eje x de este tramo es este tramo ¿Si? y así etcétera pueden hacer como muchos ejemplos entonces este concepto ¿No? lo voy a poner aquí si este es a este conjunto esto es f de a y si esta es la función f ¿No? la función reflexión vamos a ponerle g para que no se confundan con la de arriba ¿No? si la función es la reflexión entonces este ¿Qué le hace el tramo de arriba? esta función pues lo manda al tramo de abajo lo manda a g de a ¿Si? ¿Está bien? entonces eso es este más o menos la idea ¿Está? ¿Si? bueno entonces vamos a a probar en lo que queda de la clase algunas propiedades de la imagen directa y lo y pues este continuamos la siguiente clase con un poco más de esto entonces a ver entonces propiedades entonces proposición es vamos a poner aquí propiedades de la imagen directa y de la imagen inversa ¿No? entonces fíjense son propiedades así como muy este pues muy especiales entonces sean A y B conjuntos y sea f de A en B una función ¿Si? entonces dice si c1 y c2 son subconjuntos de A y D1 D D1 coma D2 son subconjuntos de B entonces pasa lo siguiente entonces 1 f de c1 unión c2 o sea si ustedes quieren sacar la imagen directa de una unión no es otra cosa que la unión de las imágenes directas entonces esto es f de c1 unión f de c2 2 con la intersección no pasa este y así que sea igualdad 2 f de c1 intersección c2 solo va a estar contenido en f de c1 intersección f de c2 c2 y le pongo acá bueno le voy a poner después de tarea morales encontrar un ejemplo donde no se vale la otra contención pero aquí solo se da una contención no se da la igualdad siempre a 3 la imagen inversa tiene las siguientes propiedades estos son para los conjuntos de acá ahora f a la menos 1 de d1 unión d2 es igual a f a la menos 1 de d1 unión f a la menos 1 de d2 esta es otra y la cuarta es f a la menos 1 la imagen inversa de d1 intersección d2 es igual a f a la menos 1 dd1 intersección f a la menos 1 de d2 que quiere decir esto que la imagen inversa abre todo abre unión y abre intersección la única que no es igual es la intersección de la imagen directa esta de acá entonces bueno vamos a empezar con la demostración si no terminamos hoy terminamos en la siguiente sesión entonces bueno vamos a probar primero esta de acá es una doble contención entonces hay que demostrar las dos contenciones ¿no? f de c1 unión c2 está contenido en f de c1 unión f de c2 y al revés f de c1 unión f de c2 está contenido está contenido en f de c1 unión c2 ¿está bien? entonces eso es este lo que hay que probar bueno entonces empezamos con este de acá fíjense voy a usar letras yes porque les había dicho que cuando es se tiene una función de a en b aquí va a estar las x vamos a tratar de decir que con las x que en el dominio son x y en el codominio son y entonces vamos a hacer eso ¿no? entonces para la primera entonces vamos a probar este de acá entonces ¿qué tenemos que hacer? pues dar un elemento ahí ¿no? sea y que está en f de c1 unión c2 ¿no? este entonces ¿qué dice la definición? fíjense voy a poner aquí ¿quién es este? este es el conjunto de todas las f de x tal que x está en c1 unión c2 ¿está bien? entonces si este está acá y esta es como la bolsa que tiene a todos estos entonces ¿qué nos dirige? ¿qué concluimos de acá? entonces quiere decir que existe un x en c1 unión c2 tal que y es igual a f de x ¿sí? o sea que al ser y un elemento de acá entonces y es uno de ellos entonces por eso le ponemos existe es uno puede ser que sea igual a varios pero por lo menos es igual a uno entonces existe un x en c1 unión c2 tal que y es igual a f de x ¿está bien? bueno entonces este pero ¿qué dice? ¿qué nos dice que está en la unión? entonces como x está en la unión entonces ¿qué nos sabemos de la unión? entonces x está en c1 o x está en c2 entonces tenemos dos casos caso 1 como este es un o recuerden que hay que moverse en dos casos entonces caso 1 si pasa esto caso 1 si x está en c1 como y es igual a f de x entonces ¿dónde estamos diciendo que está? si ustedes se dan cuenta entonces y debe de estar en f de c1 ¿sí? porque es igual a y es igual a un f de x pero si ya está en en f de c1 ya está por lo menos en 1 entonces está en la unión entonces y está en f de c1 unión f de c2 ¿está bien? ¿cuál es el otro caso? caso 2 si x está en la unión necesita estar solamente en unión f de c2 entonces ¿a dónde llegamos? en ambos casos nosotros agarramos uno acá y en ambos casos llegamos a que está de este lado ¿sí? entonces como fue cualquiera entonces estaríamos diciendo que esta se vale la contención entonces f de c1 unión c2 está contenido en f de c1 unión f de c2 ¿está bien? ahora al revés ¿cuál es al revés? entonces ahora lo que vamos a probar si quieren los subrayo para que se vea esta es la primer contención ¿no? a lo mejor esta hay que ponerla un poco distinto ¿no? para que se vea mejor entonces esta es esta es otra ¿no? y esta es otra de acá ¿está bien? entonces este ahora al revés ahora vamos a agarrar uno acá y ver que está acá ¿sí? entonces es parecida fíjense entonces esa es una condición ahora sea y que está en f de c1 unión f de c2 o sea ahora es una que está acá ¿sí? entonces ¿qué pasa? entonces y por estar en la unión y está en f de c1 o y está en f de c2 entonces otra vez como tenemos un o hay que hacer casos entonces ¿qué quiere decir? y está en f de c1 ¿sí? pero ¿quién es f de c1? pues es el conjunto de los f de x tal que x está en c1 entonces lo analizamos como la otra vez si y está en esta bolsa y debe de ser igual a uno de estos entonces debe existir vamos a ponerle x1 para pensar que estamos en el caso 1 vamos a poner así caso 1 por acá entonces existe x1 en c1 tal que y es igual a f de x1 ¿está bien? pero como x1 está en c1 esto de acá esto me dice que x1 como está por lo menos en c1 está en la unión está en c1 unión c2 porque para que esté en una unión es estar en c1 entonces y está en f de c1 unión c2 ¿sí? porque por lo menos y es igual a f de x1 para algún x1 acá eso lo que nos dice es que esté acá es la definición de la imagen directa ¿está bien? ahora entonces ahora el caso 2 ahí ya terminamos el caso 1 el caso 2 es ¿qué pasa ahora si pasa esto? el caso 2 es ¿qué pasa si y está en f de c2 entonces pues es este es el conjunto de los f de x tal que x está en c2 ¿no? pero este como y está acá entonces y es igual a un f de x2 y aquí le pongo entonces existe entonces existe un x2 en c2 ¿por qué le pongo x2? porque puede ser que sea distinto del que yo encontré acá no el de seguridad pues tu x a lo mejor se confunde entonces a lo mejor aquí encontré uno pero aquí a lo mejor es otro entonces por eso le puse c2 ¿no? no tiene por qué ser el mismo del caso anterior entonces existe un x2 en c2 tal que y es igual a f de x2 ¿no? ¿si? entonces como x2 está en c2 para que esté en la unión basta que esté en alguno entonces x2 está en c1 unión c2 entonces ¿qué pasa? entonces este ya como está en c1 unión c2 entonces pasa que y igual a f de x bueno ya le pongo así al ser igual a f de x2 está en f de c1 unión c2 porque y es igual a f de algo acá adentro ¿está bien? es esto de acá ¿si? y entonces ya ¿no? entonces en ambos casos fíjense qué pasó agarré un punto acá y vi que en ambos casos está acá ¿no? entonces ¿no? se tiene la otra igualdad por tanto este la otra contención perdón entonces por tanto f de c1 unión f de c2 está contenido en f de c1 unión c2 esta es la otra contención que queremos híjole no sé si es este el color que escogí aquí bueno sí entonces esa es la otra contención entonces como ya tengo las dos contenciones entonces son iguales entonces f de c1 unión al revés f de c es lo mismo pero vamos a ponerlo así f de c1 unión c2 es igual a f de c1 unión f de c2 y aquí termina la demostración aquí lo único que probamos si ustedes se dan cuenta es el punto 1 este de acá ya está nos hace falta probar los otros 3 ¿está bien? bueno los otros 3 los hacemos en la siguiente sesión entonces a ver si algo no se vio lo hago aquí rápido lo paso para que se vea bueno en todos modos lo pueden poner pausa ¿no? en los videos bueno entonces aquí detendremos la sesión por hoy nos vemos hasta la siguiente sesión bye bye